Es una experiencia fascinante venir a ver estos retratos que a primera vista pueden parecer un poco todos parecidos entre sí, pero esta situación de ser retratos producidos en el fragor de la guerra no son testimonios posteriores, formaron parte del proceso. Cuando Gildecastro estuvo activo y estos héroes estaban haciendo historia, no había fotografía. La única manera de registrar su imagen era el retrato a Loli. Viajaron mucho, de batalla en batalla. Algunos cruzaron la cordillera dos, tres veces, fueron agredidos. O sea, cada uno de estos retratos tiene su historia, pero tenemos que pensar que fueron protagonistas de la gesta revolucionaria.